cultura futbolística que tenemos aquí pero ¿sabes qué pasa también Hugo? como cuando en nuestra generación que nuestros papás nos nos hurtían bonito cuando hacíamos algo ¿sí? ahora no, ahora están atentos los mismos comentaristas cronistas, ¿qué les dices? ay es que abusó ay es que, oye no, no, pues llegue como su compadre de este de Víctor es que ahora les dijeron que no sacaran tarjetas, y ahora y si tenía que ver sacachines cuando sacan, no, no está joder y joder que por qué tantas, cuando no sacan, es lo mismo entonces, pues tiene que comer el señor este, una es el saber manejar el partido manejar, no maniobrar donde quieren sacar las tarjetas hay que sacarlas ¿cuál es el miedo? después es medio aguantar unas una faltita chiquita pero eso que te hagan así te hagan así no en tu cara en tu cara o sea, no puedes decir, pues no la vi se lo estoy viendo y es más como árbitro me la pones bien fácil con todo el derecho a juntarte ojo el problema también hay que verlo de este punto de vista si aplicas las reglas aún así te echan los medios de comunicación digo cualquier pedafustán ahora se cree experto del arbitraje cualquier pedafustán de verdad es increíble bueno y no se digan las redes sociales hay ex árbitros o árbitros amateur que ahora son expertos en reglas de juego y los ven los comentarios digo híjole bueno por eso nunca llegaron pero bueno en mi opinión el arbitraje es de lo mejor de lo mejor que ha habido de verdad pero bueno ya habrá gente que diga lo contrario bueno muchachos tercera división parece que los dos equipos del centro van van bien Muxes y el equipo de faraones de Texcoco bueno también Atlante Atlante parece que quiere ser nuevamente campeón aunque ya están haciendo una revolución los de la Liga MX que ahora incluso si no hay ascenso se van a la FIFA y FIFA pues nada más dale tantito y hasta suspende hasta la a la federación que más tenemos los partidos de ayer donde buenos partidos donde el Pachuca se cansó de fallar y le dio vida a la América con eso se va a repetir Pachuca hablando deportivamente y bueno hoy al rato juegan nuestra querida máquina cementera y juegan los tigres más adelante le damos la información pero mientras vamos a saludar a los amigos Don Hugo Madrigal desde allá desde la zona de Iztacalco allá donde donde hay cosas positivas ah bueno prove prove roland prove roberto un saludo a todos y si efectivamente acá de Iztacalco lo estamos saludando a todos y hay mucho que comentar mi querido roberto mogollán desde la ciudad más airosa bueno había lobo pero ya no ahora hay puro concreto ahí en Nezahualcóyotl estado de México y así es que tal amigos como están muy buenas mis amigos de Iztacalco pues si miren una emisión más de este programa tenemos muchos comentarios que hacer de estos partidos de este de este menú que nos están dando ofreciendo tercera expansión y la MX muy buenos juegos Hugo pues si vamos a empezar ahorita con resultados de lo que sería la tercera división donde como usted comenta los equipos de aquí del centro dieron que hablar ya que Muxes fue a Pachuca y ganó 2-1 y Tezcoco y después de la excursión que se aventó hasta Tuzla Gutiérrez se trajo un 1-0 a favor entonces pues mire lo que son las cosas les asentó bien el viaje a aquellos equipos que tuvieron que ladrarse mucho Yautépec Yautépec le ganó a Tepeji 3-1 y al último los pioneros de Cancún que está jugando ahorita con Oaxaca Así es pues ahí están los cuartos de final amigos decía nuestro querido Hugo Madrigal que es el titular de esta área de esta zona pues sí Soria un buen equipo pero mira Faraones parece que quieres llegar a ser campeón aunque fíjate que viene lo más difícil Hugo Robert porque vienen vienen a enfrentarse los de la zona B también y bueno para llegar pues cuesta trabajo ¿no? Así es sí son jóvenes que tienen mucha hambre de juego y pues no hemos dado seguimiento a estos partidos como visorías y hay muy buen talento hay muy buen talento ahorita en estos enfrentamientos si viene lo mejor que ya serían las semifinales pues Robert partido sábado sí pues un partido muy bueno que vamos a ver que si de veras sigue respondiendo el equipo de Texcoco y esperamos que lo tengamos jugando los semifinales partidos el sábado 11 de mayo ya del estadio Claudio Suárez de Texcoco Estado de México 7 de la noche a ver si nos descolgamos para allá para ver a los faraones y al deportivo Soria será un partido interesante y el que gane se va a hacer en finales otro partido interesante Hugo sí pues Mux está dando muy buen resultado y ya está ganando la escuela de la universidad del fútbol de Pachuca va a ganar 2-1 marcador ahorita vamos a esperar el resultado que viene el próximo fin de semana para ver si conserva todavía ese puesto de honor que tiene Muxes y esperemos que siga con un buen paso bueno pues ahí está el resultado vámonos en otro partido ya lo dijimos cuatro pioneros de Junior está en este momento están jugando y los resultados de la zona B tenemos a las aves blancas pierden con los tigres de de Alica o de Alica 2-1 los tigres van a visita y ganan dos goles a uno sí están partidos este muy Atlético Chambinda quedó 0-0 con Acatlán y nos vamos con el Atlético Chambinda un empate un partido muy este parejo empatan con Acatlán 0-0 fíjese que el Deportivo Echovilá ganó 2-0 a los Gorilas de Juan Acatlán se ganaron cerrando la jornada de esta zona B Deportivo Purepe Chas Fútbol Club venció 1-0 al Atlético Cocula que viene esta semana fin de semana de partidos interesantes pues por donde se ve la tercera edición está buena muchachos sí muy competitiva y pues bueno como usted dice para poder llegar a un nivel más alto tiene que ganar y bueno pues viene ahorita los partidos de regreso de los partidos de vuelta y ya estaremos practicando el próximo lunes cómo quedaron ya las semifinales de cada una de las zonas ya que está dividida por zona A y zona B así es bueno pues vámonos a los resultados Hugo los resultados esperados por muchos americanistas están vivos los americanistas y eso gracias a las constantes fallas del equipo de de Pachuca se cansó de fallar se cansó de fallar pero lo peor del caso después muchachos Hugo es que le echan la culpa al árbitro o sea de verdad no puede ser caray no puede ser efectivamente sí América creo que ha sido el primer tiempo más débil que le hemos visto mucho tiempo Pachuca nos arrasó vamos a hacerlo de esa manera nos perdonó y bueno pues sacaron un resultado que para América es importante con uno a uno y muy cierto lo que dice casi por lo regular ya se perdió el respeto hacia la figura arbitral ya que todos estuvieron alegando tanto entrenadores como jugadores ya le le manoteaban y le gritaban al árbitro y pues ahí está el resultado uno a uno a favor de América de verdad eso es muy muy importante este Hugo porque al final de cuentas los equipos le echan la culpa al árbitro al árbitro incluso vemos la final de Madrid con Bayern y al final de cuentas también hubo ciertos detalles pero no trasciende tanto aquí luego luego lo califican como un robo y que gracias a la América decías el otro día y decías bien no conozco no conozco alguien que diga es que yo le rodeé a la América o yo un árbitro entonces difícilmente va a haber este tipo de situaciones en el fútbol mexicano de que un robo descarado pero por los medios por vender y al final de cuentas los medios se basan en la información de los super sabios que se quedaron se quedaron ahí en la historia como Felipe Ramos Rizzo y algún otro que que se dice conocedor de las reglas de juego pues no se esperan en sus comentarios este Hugo si como comentaba el profe Roberto y estamos platicando afuera del aire hace rato creo que ya nos quedamos en lo que sería lo comercial ya no sacamos tarjetas porque afectamos el espectáculo no expulsamos porque me van a criticar y ustedes que dos que son gente de fútbol gente de arbitraje pues me dan la razón a mí hemos cambiado mucho hemos cambiado mucho hasta la actitud reclamarle al árbitro todo lo que queremos que el árbitro lo justifique no sé el profe Roberto que opine de hecho es un problema de hace mil años y todo eso fíjate que se lo debemos a José Ramón Fernández de años un antiamericanista que lamentablemente por tener el micrófono en la mano hace y deshace y dice y eso es lo que ha provocado porque ya tú abres cualquier sección cualquier lugar ves y siempre dicen es que le están ayudando a la América yo sí quisiera preguntarles en este caso particularmente ayer en qué les ayudaron a la América nada fuera del lugar que cayó el gol estaba adelantado que ahora ya hay mucha tecnología por vectores y no sé qué tanto detalle de que analizan tardaron siete minutos en analizar una jugada de gol para acabar marcando fuera del lugar hubo jugadas como todas de polémicas y pues a final de cuentas ahora le echan la culpa al pobre árbitro sí pues no no se vale y eso es lo lo que da más este coraje al árbitro le han ido quitando autoridad le han ido quitando que él es el responsable y entonces cuando lo saben manejar bien el lo que es una ayuda esta herramienta que nos dan al bar que bueno pero no recordar debemos de recordar a todos que el que lo sigue manejando es un ser humano y el ser humano también se puede equivocar porque a la hora de aplicar ver los vectores como el problema el la situación que se traía en el partido anterior de Pachuca con el Necax que decían que porque el gol había estado uno había estado bien y el otro no ni ellos mismos y ellos toman como herramienta lo que les dan porque las tomas luego no son las correctas no son las exactas y tienen que ellos tomar un criterio una decisión y ese es el problema las pueden estar muy bien la tecnología pero mientras se siga manejando se siga haciendo la interpretación va a seguir sucediendo esto bueno vámonos a Chivas Chivas Toluca donde con un golazo un golazo de aquellos que ni el anotador lo esperaba ganan las Chivas en su casa van a Toluca como ven el resultado en Toluca puede revertirlo Toluca o no Hugo Robert si yo veo un partido reñido yo veo un partido más complicado allá en Toluca fue un golazo del Pocho Guzmán que también como usted dice fue un golazo no se lo esperaba una jugada circunstancial y metió un golazo este jugador pienso que Toluca puede remontar en su cancha no es mucha la ventaja ahorita no sé creo que ya no es la consideración el criterio del gol de visitante entonces con la victoria tiene Toluca para pasar la siguiente ronda entonces esperemos que que den un buen juego en la bombonera buen juego tu favorito ya habías dicho Robert si para mí yo les había comentado que Chivas ustedes iban con el Toluca y yo si quiero hacerles un apunte no sé si se dieron cuenta el nerviosismo de Volpi en el gol él ayudó un poco porque así como la sacó a un lado lo hubiera echado para afuera y más sin embargo él la dejó muerta hubo otra jugada que se la dieron se la dio su defensa obviamente que cuando un defensa juega al portero es por seguridad y para que el portero pues tiene mejor ubicación y sepa a dónde va a mandar el gol así como se le dieron un trayazo y la sacó la voló y la sacó por la banda entonces ahí todos esos todos esos puntos se ven que todavía no tiene la confianza que está muy pero muy nervioso y a estas alturas en estas instancias en estos juegos pues es un peligro bueno vámonos al partido de hoy Cruz Azul Cruz Azul Pumas favorito ya lo dije para mí la máquina se me entera va en unos minutos empieza Hugo partido muy bueno y pues yo me voy a mantener con los Pumas el más el rival más el complicado para los equipos incluso más incómodo y más incómodo nosotros decíamos que la máquina lo seguimos sosteniendo la máquina todavía no está aceitadita todavía no es así como que puede dar un partido interesante un partido de mucho achique podría ser aunque lo vemos difícil ¿no Robert? sí bastante la verdad lo hemos lo venimos manifestando durante toda la la temporada ¿no? que no se les veía no se les veía esa es continuidad de partido tras partido sino que nos daban nos nos hacían este soñar y de pronto suelo nos hacían soñar y suelo y eso la inconstancia que hubo ahorita pues no sé la directiva que ya le ya le amplió el contrato ya le dio un contrato no sé mejor puede ser para que todo el mundo esté tranquilo no se sientan este nerviosos de que haya continuidad o no haya continuidad sí desgraciadamente da una de cal por otra de arena como comentábamos y no sabemos cómo resulte ojalá que sea un buen juego el de hoy el de hoy es importante para las esperaciones de los dos equipos pero también déjenme decirle que está en la cuerda floja Yardín el entrenador del América que si no gana el América aguas también estará no creo que lo aguanten así no creo que lo aguante pero bueno el América yo vuelvo a insistir para mí el América es favorito es favorito porque está vivo lo dejaron vivir y aquel dice de verdad para que me dejan vivir porque vas a ver entonces en mi opinión favorito sigue siendo el América favorito sigue siendo la máquina cementera favorito Tigres-Monterrey Robert Sí y antes déjame decirte para este partido deseamos la mejor de las suertes a nuestro amigo Santander Luis Enrique Santander que va a ser el encargado de impartir justicia en el partido de Jesús Pumas y nos vamos a la siguiente nos vamos allá a la Sultana del Norte es un partido muy parejo pero ya lo habíamos comentado es un partido muy parejo pero tiene más tiene un poquito más de conjunto tiene un poquito más de ganas de triunfo el los Tigres y pues yo me inclino y sigo inclinándome por ellos sí un duelo muy parejo yo sigo con Tigres sigo creyendo que Tigres va a dar un resultado positivo ya que está nervioso el Tan Ortiz sabe que está jugando la chamba y los jugadores vienen ahorita de una descalificación o una eliminación más bien dicho entonces creo que Tigres tiene esa ventaja de que está más descansado está más relajado y le puede dar nuestros rayados y Siboldi más tranquilo porque él también ya lo firmaron ya lo firmaron ya también tiene continuidad en el equipo quieras que no todas esas situaciones influyen dentro de lo que es el juego ¿no? y lo entre los mismos jugadores y entrenadores sí 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 pues ahí están los resultados ya dije quién es mi favorito vamos a esperar que así sea y bueno esperemos que se cumpla vámonos a ver el fútbol de primero la máquina cementera el triunfo y Tigres Monterrey a las nueve de la noche viendo nosotros nos vamos amigos pásenla bien nos vemos mañana mañana es día de las madres por cierto una felicitación enorme a todas las madrecitas que nos ven a todos los amigos que tienen mamá muchas felicidades y a los que no tienen ya saben hasta el cielo les mandamos oraciones a las que ya se nos adelantaron pero los que tenemos seguimos disfrutando nuestras lindas madrecitas sí así es a los que no tenemos pues nos cuidan desde allá arriba tenemos un ángel un ángel que nos que nos está cuidando un abrazo a todas las mamás y las que estén las presentes las ausentes un buen abrazo y que pasen un feliz día igual un abrazo aquí a mi madre que todavía la conservo a mi esposa que me está apoyando a todas las mamás que a todas en general para no quedar mal a todas las mamitas un abrazo de parte de todos nosotros a todas las madres de club tableros a club tableros también y a los que no tengan madre a los que no tengan madre también se les felicita no hay problema vámonos saludos buenas noches cuídense mucho gracias abrazo gracias a todos gracias gracias a todos